Pues estamos en una zona conocida como los Domic, porque hay aquí unos apartamentos que tienen infinitos, no sé si alguna vez fueron un hotel, pues aquí hay una curva bonita donde se ha ido al menor, y tienes también una ladería, y ahí tenemos que se llama... Perucho. Y bueno, pues otra zona distinta del habitual. El Mar Mayor está ahí, o Mar Mediterráneo. Y el Perú, bueno, es el lado de este. Gracias. 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 Gracias.